porque no queda otra estará la loca está por aquí dando vueltas para que pregunto es el niño tira con tu madre buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de folia de alfa de el juego que le ha dado a oscuridad a un nuevo aliciente había acabamos de coger una llave en esa sala y yo mucho me equivoco abrirá la puerta tenemos enfrente porque no queda otra estará la loca está por aquí dando vueltas para que pregunto es el niño tira con tu madre estará en su casa me a gusto de nueva novela llora hijo llora bueno se explicábamos por el camino hostia no es de las por detrás por delante a la izquierda pues sorprendentemente no muerto estaba esperando a que aparecía la pantalla de carga no sé si hubiera sido mejor haber muerto vale parece que nos ha secuestrado cuál será el propósito secuestrarnos como habría sido más sencillo liquidarnos que el juego continúe pero un carajo tío sorprendente la cantidad de videojuegos los que me acabo colgado del techo en tonel raider nos pasó lo mismo como se ha soltado sin un cuchillo además lo sabremos vale parece que hay una notita en el suelo que pasa vale ya puedo moverme bueno era a terezo vale esto es código parece código de movimiento un personaje por un escenario no sé si es una broma del desarrollador que puede ser o tiene que ver con que estamos en una universidad y estamos en el aula informática la bandera de méxico 1333 sospechos bueno creo que me voy a acordar una pila creo que no me va a costar acordarme de ese número vale cargamos si estamos en un aula de informática vale no damos demasiado ruido ya está la loca es aquí tirando vuelta vale un armario vacío puerta cerrada vale de acuerdo vamos a ver qué hay aquí otra puerta mal he cogido algo en ese que ha visto lo que era un botiquín ven aquí pequeño hay algo está muerta estás muerta vale yo creo que esto es un pequeño homenaje a la peli esta holocausto caníbal que es agradable tía no he visto nunca a bloquear todo la conozco porque todo el mundo la conozco pero no he visto la necesidad de ver una película así vale hay algo aquí no seguimos avanzando hay huellas de manos ensangrentadas las paredes para nuestro mayor porque grita vale hay algo que no he visto vale tras un rato buscando he encontrado en una esquina de esta habitación estaba como para verlo vamos a ver dónde nos lleva esto y como tampoco puedo ver el escenario porque la mayoría del tiempo lleva la linterna apagada para ahorrar baterías en la medida de lo posible pues es un ahora te vas a poner a sonar vale me acabo de acordar no sé por qué de Greta Thunberg mañana no hay clase vale ojo esto chicos mañana no hay clase alguien ha suspendido el examen de matemáticas unas piernas si seguimos investigando yo creo que acabaremos encontrando el torso vale puedo bajar al sótano o lo que sea os puedo seguir por aquí vale que ha sido eso una caja fuerte el niño de antes ven aquí pequeño no te pille temas creo que se me ha acabado la batería si efectivamente vamos a ver esta caja fuerte 1 3 3 3 vale creo que son pilas perfecto cargo una y cojo la otra vale vale es un disco duro pero no es un SS vamos a dejarlo en su sitio no gracias no entiendo por qué deja mirar ciertos objetos que no tienen ningún tipo de utilidad no ha pasado con una muñeca no ha pasado con y más que es un disco duro no tiene ningún sentido no le aporta nada a la experiencia necesita suna llave que estará bajando las escaleras de la muerte vamos a bajar no me queda espacio tío la verdad es que empiezo a pensar que las bombillas son más las bombillas las pilas son más interesantes que los botiquines cuando no queda espacio vale acabo de pisarlo a bombillas es como si hubiera digo precondición o algo qué manía de los ojos de miedo de llevarte a cuartos de baño es como una especie de miedo atávico de que hay algo en este tipo de sitios que nos parece macabro nos da miedo y desde que aparecieron en Silent Hill yo creo que lo explota en todos los videojuegos vale creo que esto es el cuerpo de baño de mujeres vamos a salir de aquí antes de que nos echen la bronca bien venimos de ahí el ascenso no va a funcionar evidentemente vale puedo mover esto shhhhhh otra vez tú uff que guapo vale me deja moverme vámonos vámonos hay algo aquí ven ven no me deja cogerlo vale yo quiero coger esa porque llevo una mochila llena vale sube ahora vámonos no cabrón vale por aquí ábrete sesamo he vuelto a la escalera no lo entiendo vale parece que no me sigue ella vale la llave va a ser para esta puerta vamos a ver a nuestro pequeño amigo cariño ya estoy en casa joder joder que susto que me pegan grito yo más que el personaje que te ha pasado bronco vale yo creo que este diseñador cada vez que se aburría ponía un cuarto de baño decía tres cuartos de baño todavía podemos poner otro más en serio no tiene sentido poner tanto vale estoy viendo la la lámpara que lleva el enemigo este asqueroso otro cuarto de baño que no pare a fiesta vale esto será una cabeza el torso y vamos a ver si llevamos las piernas y completamos el cuerpo desafío completado ya tenemos la persona entera vale ahora donde se supone que tengo que ir otra vez en pilas tío a linterna ahí está algún cable cruzado no es normal que daste tanto vale vamos a tener cuidado con ese enemigo que no sé hasta qué punto vale por aquí hay luz cerrada cerrada activa el generador donde está el generador vale aquí hay algo vale otra puerta bueno esta persona no lo consigue aquí hay otra puerta vale esto parece en servidores una maleta que puedo abrir y cerrar pero no hay nada dentro no hay nada dentro vale los elementos con los que interactúa resaltan muy muy poco y cuesta un poquito vale esta puerta tiene que ser ¿no? la que necesitaba luz será esta bueno entiendo acabo de activar un generador vale esa puerta se ilumina al fondo vamos 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 vale tengo otra vez a la petarda esta aquí enfrente y yo creo que hay que ir en esa dirección ¿qué pasa si me enfrento a ella? soy un hombre soy más pesado ¿qué miedo? el sistema de combate es una castaña tremenda vale hay luz al final del pasillo creo que ella correrá más que yo sí yo era hija estoy pasado yo mal vale me deja volver a encender eso voy a tener que coger el botín ya no puedo correr más vamos a intentar esquivarla que va a ser imposible vamos a tener que enfrentarnos a ella queramos o no vale a correr no sirve de nada enfrentarse contra ello ¿qué? no entiendo que ha pasado vale pero ya tenemos otra vez déjame señora vale ¿ahora para dónde? derecha vale hay luz por aquí no voy a llegar vale vale no me deja correr ¿por qué me deja volver a encender esto? vale ¿y si la luz es lo que la intimida? pero creo que había otro interruptor pero no me acuerdo dónde está perfecto estamos sin vida estamos sin pilas otra vez aquí detrás vale creo que el otro interruptor estaba junto a una máquina expendedora de bebidas y por aquí hostia tío vale vale esto está sacado de la película española de zombie y ahora ¿qué ha pasado? ¿se ha ido o no se ha infectado? no sé si es que no había entrado aquí antes o que esta habitación se ha iluminado y ahora se ha diferente o de con la silla vamos por aquí vale no entiendo estos cortes tan abruptos y estos tiempos de carga tan elevados el juego está muy mal optimizado en un grupo pequeño de personas se nota que han tenido problemas de todas formas lo importante no son tanto gráficos y esos fallos sino la cuestión de diseño lo que no me está gustando demasiado me parece un correpasillo lleno de jumpscare no es desde luego mi clase de juego favorito y ahora vuelvo aquí vale ahora quizá la puerta que hay enfrente mierda corre corre está abierta vale vale ríete hija vale dejo de seguirme pues he dado con la clave not bad tú fíjate la pila para encontrarla a ti yo te voy por ahí la he visto pero si no tienes suerte eso no va a ver la vida tiene hay cosas que hay que mejorar no tiene sentido tío que yo me puedo meter por ahí yo me quiero meter por ahí en fin de perdidos y lo peor es estar con la tensión siempre que te va a quedar sin pilas de que te va a meter que meter por un túnel como este sin ver absolutamente nada esto es lo que se ve con apagó la linterna exacto eso faltaría que no apareciera el alien no no descartaría vale no ha pasado nada simplemente ha sido una caída ya ya ha pasado vale yo creo que esto es una zona nueva 1 es una zona nueva este caballo ya he visto yo en otro sitio vale vamos a acercarnos si acerquemos crujiente hola vale te han puesto a desangrarte qué monos una báscula para pesar y si os sin tener ni idea dónde toquéis vale aquí hay un pasillito más gente colgada qué chulo otra persona empalada bueno este iba en bermuda estaba justificado hasta cierto punto área restringida vale aquí vamos a poder activar luz será otro maletín vacío joder qué difícil abrirlo pues no esté más sorprendido con contenido ya es que no me fío me he encontrado un par de un par de pasadizos que están muy escondidos esta puerta no la marca no hay nada más aquí una puerta que no va a ninguna parte no entiendo por lo menos que me hagan el gesto de bloquearme el paso y si me asomo aquí vale vamos a ver qué hay por aquí otra vez es absurdo que te maten cuando vas a abrir una puerta es una manera estúpida de limitar al jugador su zona de desplazarlo uno me ha matado otra vez secuestrado tío hostia pobrecilla yo entiendo la manía de este enemigo de secuestrar a la gente en vez de eliminarla no la ha matado vale esto si tiene sentido que mal la guita con no vale ven aquí creo que eres para hacer esas cosas a la gente bueno hemos quedado cerca bueno al menos lo hemos intentado esta canción francesa y sale en salvar al soldado raya bueno yo creo que hace un gameplay muy intenso tengo la camiseta pegada al pecho literalmente guardamos salimos y nos vemos el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.